El cristiano es el hombre de la calle, el hombre del camino, y no lo digo porque en este tiempo de pandemia quiero ir en contracorrente que dice de quedarse en la casa, no lo digo en este sentido que el cristiano es el hombre del camino, quédense en la casa, por cierto. Pero el cristiano es el hombre que está en relación con la gente, es el hombre que está en salida. El evangelio, los tres evangelios hasta el cuarto evangelio de Juan, nos presentan un Jesús que va de un lugar al otro y no exactamente por turismo ni por pasear, va para dar el anuncio del reino de Dios. Y entonces el cristiano es el llamado a vivir esta realidad de anunciar el reino, se vuelve el cristiano a la persona de la relación, lo meditamos en el Domingo de la Trinidad, que es comunidad, que es relación y el cristiano llamado a vivir de la Trinidad está llamado a vivir esta dimensión de la relación. Así el evangelio de hoy empieza diciendo que Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos. Y para evangelizar no importa si estés en una ciudad grande o en una pequeña comunidad, el cristiano va con esta experiencia del reino que va viviendo él mismo y lo difunde, lo hace crecer, lo anuncia. Esta es la primera invitación que encontramos en el evangelio de hoy día. Ser cristianos de puertas abiertas que anuncian en su vida el reino y no porque seguimos hablando del reino y no sino porque lo seguimos viviendo y por la manera que lo vivimos. Entonces nos hacemos testigos y anunciadores, testigos creíbles y anunciadores entusiastas. A veces resonando con casados que hablan del matrimonio cristiano, digo, ¿se te ve entusiasta de tu matrimonio? Simpáticamente, uno de estos días un amigo me dice, hoy me tuve una alegría porque puse el video de mi matrimonio y lo hice correr a la inversa. Cuando me saqué la fe de que la devolví a la mujer, cuando la devolví a su papá y cuando me salí caminando para, me sentí liberado. Lo decía en broma, obviamente. Pero al despertar, la manera en que vivimos nuestra realidad, nuestras opciones de vida, transmitimos esta alegría de vivirlos evangélicamente. Si no, ¿qué anuncio le damos de la buena noticia? Viene un segundo paso que está en este evangelio. La cosecha es abundante, los trabajadores son pocos. Rueguen al dueño de los sembrados. Jesús invita a rezar. Dice un biblista, de la manera en que rezas, se entiende qué persona eres. No sé, al límite, qué cristiano, no. ¿Qué persona? ¿Qué tipo de relación estás construyendo? Porque, dice, puede rezar con la convicción que si no rezas, Dios te castiga. Dice, es como si una chica que quiere enamorarse de un hombre, de un joven, y al joven le dice, pero si no me amas, te meto al horno crematorio, pensando en el infierno. ¿Se podrá amar un Dios que está para castigarte y meterte al horno crematorio? La relación con Dios se expresa en la oración. ¿Cómo está la oración? ¿Qué manifiesta nuestra oración? ¿Es la del esclavo que busca convencer al padrón que deje escapar un favorcito? ¿O es el vendedor que busca comprarse a Dios y hasta le vende el humo del incienso? La relación que encontramos en la oración de Jesús con Dios es una oración de amor. Es una relación de amor. Una relación que da, ayuda a la persona a tener esta identidad de amor. Es sumergirse en una experiencia de amor para vivirla, lo que decíamos antes. De vivir con entusiasmo, con alegría, la alegría de la buena noticia del reino, de dentro de nuestra historia, dentro de nuestra realidad. Entonces, es sumergirse en esto. Y pedir ciertamente en esto que haya trabajadores para esta cosecha del reino de Dios. Que es una cosecha de esperanza, de bien, de demonios sacados, de purificación del mal, los leprosos, de enfermos que se curan y de muertos que resucitan. Y Dios sabe de verdad cuántos muertos caminan por las calles y esperan resucitar. Y necesitan resucitar. Dios sabe cómo es de verdad. A veces estamos deprimidos y cansados y lo necesitamos. Dios sabe cómo se necesita expulsar demonios, los que tenemos en nuestro corazón y en nuestra vida. Porque todos tenemos un pequeño, un mediano, a veces un gran demonio. Y a veces no estamos dispuestos a soltarlo. Porque nos hace compañía. A veces nos llena los vacíos que quedan en el corazón. No, eso, la oración es esto. Quitar estos demonios y dejar que el corazón lo llene Dios. Con esta experiencia de amor, con esta experiencia que te da fortaleza en la vida. Con esta luz que te proyecta. Esta es otra manera de rezar. Justamente contaba este biblista que de pequeño su mamá le decía, cuando iban a dormir, rezaban y decía, rezamos para las almas del purgatorio. Y él ya cansado se dormía, decía, si no rezas, mira que de noche van a venir a rascarte los pies. Y entonces le encogía y decía, pero mi hermano es más largo, van a rasgar lo suyo primero. No es, no es esto. Es también la oración de intercesión que en la Biblia hay. Se vuelve el sumergir la realidad de la muerte hasta las personas que conocemos y que amamos. Sumergirla en el amor de Dios. Iluminarla de este amor de Dios. Sí, y decir a Dios, sé la felicidad de ellos. Sé la llenitud de ellos también cuando la muerte parece generar un vacío para siempre. Tú, Dios, es su llenitud. Bueno, y el último detalle que quiero recoger. Jesús que camina en la calle, ve la experiencia de sufrimiento de la gente y se conmueve. Que el Señor nos dé esta mirada. Esta mirada frente a los desafíos de hoy, de este tiempo, que no es fácil, que pone a prueba, que pide de superar el miedo, ser responsable, que pide de cuidarnos, de estar en la casa para cuidar a las personas y cuidarnos a nosotros, pero en el mismo tiempo quiere solidarietad, quiere compartir. Y las distancias que se crean, porque hay que mantener una distancia física, ya no son distancias de relación, ya no son distancias de sentimientos, sino se vuelven ocasiones y oportunidades de hacer gestos de amor, de cariño, de cercanía, físicamente hacer. Pero sí, es la oportunidad de todo esto. Entonces descubriremos que dejándonos conducir por esto, seremos personas mejores. Y hasta en medio de las dificultades, seremos personas que se ayudan. Antes de la vacuna, dicen unos científicos a la humanidad de este tiempo, antes de la vacuna, tienen que ser capaces de solidarietad. Sin esta, no alcanzaremos ni vacuna ni vida. Es un mensaje que acompaña el Evangelio de hoy día, que nos invita a estos sumergirnos en Dios para saber vivir estos tiempos difíciles de otra manera. Persona hecha auténtica, verdadera en la oración, persona hecha positiva en la vida. Que el Señor, que promete ayudarnos en esto, nos ayuda.